De vez en cuando, y sólo muy de vez en cuando, en toda esta inmensidad de grandes producciones y otras películas que nos acaban vendiendo humo, aparece una joya como esta. Vespers se estrenan cines el próximo viernes día 7 de julio. Tened en cuenta, por supuesto, que es una película europea de bajo presupuesto, así que si queréis verla en el cine seguramente tendréis que buscar un poco porque no vendrá con muchas copias. La película está dirigida por Cristina Boucite y Bruno Samper. Esta pareja de directores lleva trabajando un tiempo en películas de lo más especiales, empezando por El ABC de la muerte o Aurora. Esta vez nos traen una historia original escrita por ellos mismos y que nos narra una historia distópica. La cinta tiene una producción francesa, lituana y belga, pero está rodada en inglés, protagonizada por Raffaella Chapman, Eddie Marsan, Rosie McEwen y Richard Brake, entre otros. Nos encontramos frente a una historia de ciencia ficción posapocalíptica en una sociedad distópica. La humanidad casi ha conseguido autodestruirse y hemos vuelto a una edad oscura, pero en el futuro. Por supuesto, las referencias son la ciencia ficción más dura. Seguramente os recordará a la literatura de ciencia ficción que se escribía en los años 60 y 70, donde el futuro no se pintaba nada bonito. La estética os va a recordar mucho a esta nueva ciencia ficción que ha llegado en los últimos años de la mano de Denis Villeneuve. Y un elemento que reconoceréis seguramente será esta tecnología sintética que llaman en Vesper, que no es otra cosa que la biotecnología que pudimos ver en películas como por ejemplo Alien. No es una ciencia ficción al uso ni está destinada a un público comercial, sino que está dirigida al público que le gusta muchísimo la ciencia ficción, con unas historias muy adultas, de lo más desoladoras, y que seguramente pueden recordaros a otras producciones también bastante modernas como por ejemplo Race by Wolves. Hay muchas cosas que Vesper hace bien, y entre ellas es meterte en este ambiente desesperado, desolador, en este universo totalmente destrozado. Debéis tener en cuenta también que viene acompañado por un ritmo que no es fácil de digerir. Tal y como ocurre en esta literatura de ciencia ficción dura, esta película no es fácil de ver. Puede que para mucho público casual se le haga bastante difícil de aguantar. La acción es lenta, no hay muchos diálogos y presenta un escenario que no es nada agradable, no lo vamos a negar. La historia se va a tomar su tiempo para presentarte este universo que en algunas ocasiones a mí me ha recordado un poquito a esa sociedad trastornada de Waterworld. Otra de las cosas que esta película hace de manera magnífica es el uso de los efectos prácticos y visuales, porque sí, son maravillosos. Sobre todo los efectos prácticos me han dejado muy impresionada, porque pocas veces en los últimos años he visto esa integración tan fantástica que sí que se ve en esta película y que bajo mi punto de vista han trabajado al milímetro. A Cuadros me he quedado con la buena integración de efectos visuales de esta cinta, viendo las otras cosas que hemos visto durante este año concretamente. No vamos a hablar de 65, pero en fin, se les tendría que caer la cara de vergüenza. Y más todavía cuando te enteras de lo que ha costado Vesper. Esta película europea ha costado 5 millones de dólares, que para Estados Unidos es literalmente calderilla. Y el resultado es mucho mejor que más de la mitad de las películas que vienen de Estados Unidos con este género de ciencia ficción. Os lo aseguro, os va a sorprender muchísimo. Otra de las cosas que no puedo dejar de destacar de esta película es la interpretación de su protagonista. Raffiela está fantástica, haciéndose cargo de una película nada fácil, de ciencia ficción dura, con una historia de lo más tremenda y con todo el peso de la película sobre sus hombros. La fotografía es otra de las cosas que impresionan en esta cinta y es que os va a recordar mucho, por ejemplo, a producciones como la serie The Dark en Netflix. La música también acompaña muy bien a esta, diría, aventura poco agradable con la banda sonora de Dan Levay, que ha trabajado en otras películas como Crudo u Orígenes. Todo, absolutamente todo, acompaña muy bien a esta historia con unos diálogos excelentes, llenos de dobles sentidos que no hace falta explicar, pero que como adulto y seguramente como fan de la ciencia ficción vas a entender a la primera. Es una cinta con una actitud muy sutil, incluso en sus diálogos, con conversaciones casi susurradas y momentos muy emotivos que funcionan de manera excelente con la historia de esta protagonista. Toda una heroína mucho más creíble porque está enfocado de una manera muy realista. Es una cinta que me ha recordado a otra joya que descubrí hace ya unos cuantos años, en 2016, The Girl with All the Gifts, que por cierto, si te gustan los zombies o las películas de infectados, es una película que tienes que ver sí o sí. Otro ejemplo de una cinta con muy poco presupuesto y que, bajo mi punto de vista, consigue superar a muchas grandes producciones actuales. Si te gusta Blade Runner, si te gusta Mad Max o si te gusta Alien, creo que Vesper es una película para ti, sin duda. Yo estoy totalmente impresionada, no me esperaba para nada encontrarme con una producción como esta y, sinceramente, conociendo el presupuesto, hay muchos que deberían aprender de todo de esta producción europea. Todo un disfrute para mí, de principio a fin, como fan de la ciencia ficción. Estaba esperando una película como esta, que no estuviera firmada por Villeneuve, así que tengo muchas esperanzas en este dúo de directores, directora y director. Estoy encantadísima con lo que me he encontrado y voy a estar muy pendiente de ellos, eso seguro. Para mí, Vesper es un 7,5. De verdad, estoy impresionada. Si le echáis un poco de paciencia a la película y no estáis muy acostumbrados a la ciencia ficción, os puede sorprender. Estas son las cosas que me gusta que ocurran, encontrar joyitas pequeñas como esta y que demuestren que hay esperanza dentro del cine, la verdad. Porque, evidentemente, si estuviera firmada por Alex Garland, mucha más atención estaría sobre esta película. Pero bueno, las cosas son como son. Esta joya europea llega a los cines en España este próximo día 7 de julio y yo, sinceramente, si os gusta el género, id de cabeza. Os recuerdo, como siempre, que os podéis suscribir a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas un montón, y te dejo por aquí algún vídeo que puede que te interese. Ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine. Chao.